En el avión de las ocho voló la de los hoyitos Nomás me dejó una foto y de su pelo un cachito Me dijo yo vuelvo pronto No llore mi muchachito La nena de los hoyitos le dije en pachas de flores Uno en cada cachetito le lucen encantadores Mi pobre corazoncito Suspira por sus amores Voló la de los hoyitos Un avión se la llevó Se humedeció en sus ojitos Muy triste se despidió Su carita de angelitos En mi alma se dibujó Desde hoy la estoy esperando Pa' mirarla en sus ojitos Porque me está lastimando mi pobre corazoncito Aunque no me dijo cuándo Volví a la de los hoyitos Voló la de los hoyitos Un avión se la llevó Se humedeció en sus ojitos Muy triste se despidió Su carita de angelitos En mi alma se dibujó Le Cuándo Todos El Cuándo Cuándo